¿Podemos hablar? No. Así que haz el favor de largarte. Eric, en cuanto me descubriste con ese tipo, terminé con él. Fue un gran error, una estupidez, me equivoqué. Ay, pero qué bueno que te des cuenta. Pero eso no va a cambiar nada. Eric, escúchame, te amo. Ahora lo sé, la plantita floreció. Te estoy diciendo que te amo. ¿Y para qué me lo dices ahora? Porque tú querías que te abriera mi corazón y lo conseñiste. Mira, yo no había sentido por nadie lo que siento. Ya, ya. Nina, ya no sigas. Si eso es verdad, más coraje me da lo que me hiciste. Porque supuestamente amándome fuiste capaz de engañarme con otro. Entonces, ¿qué me espera a tu lado? No me toques. Jamás lo volvería a hacer. Mira, si tú vuelves conmigo, yo... No, no y no. ¿Y qué te hace pensar que quiero volver contigo? Exacto. Nada. Nada. Así que vete y evítame la pena de volver a verte.